Tengo... No, yo no sé. Hostia, casi no spawn, tío. Vamos por detrás, sí. Eh... Sí, sí. Bro, pero... Spawn una arriba y luego para abajo. Eso zafing... Si vas a... Tío, los lagazos. Si vas a jugar con nosotros... Nosotros aquí siempre atacamos atrás. Siempre, 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 ¿vale? Para que te vayas acostumbrando. Vale, espérate que dronean. Limpio. Escudo en la puerta. ¡Fuck! No, no. Se ha metido uno, se ha metido uno. Sí. Sí, sigue ahí, sigue ahí. Se mueve. Va para a punto ya, eh. Va para a punto. Vale, lo tienes aquí. ¡Joder! ¿Dónde va? Eh, droneo, Beru. Está en la caldera, eh. No te droneo, no. No me quedan drones. Droneo yo, Beru. Si me cubrís la caldera, había malo. ¿Las calderas? No sé por eso. Tengo el pie. Calderas nadie, ¿vale? Vale. No voy a meterlo en punto porque... ¡Joder! Qué pic de mierda tiene en la puerta. Si puedes romper el escudo, te lo agradecería. No tenemos nada. Ya. Cuidado, cuidado, cuidado. Hostia, bro. Se está quemando con el foguillo. No, tío. Esta es la partida. Últimamente estamos bien, en plan, con Rainbow. Me lo estoy tomando de otra forma. A ver, también vengo de jugar el Chaos Mod de GTA. Vale. Me río muchísimo. Muchísimo con esa miedo. Y vengo con mejor humor. Pero bueno. He chipeado. Vale. He bajado, he bajado. Estaba en Platino 1 y estoy en Platino 3. Pero a ver si consigo meterme en Platino 2 y quedarme por ahí. En plan, ya, volver a subir a Platino 1 y diamante, pues... Eso también varío mucho con los equipos. Cambio mucho de jugadores. No tengo drones yo, eh. Es una movida. Vale, en blue. Vale, tenéis una blue. Podéis brichear, eh. También. Sí, brichead. El frontal y la izquierda. Podéis brichear y pegarle un push fuerte al de azules. No, me ha pushado. Voy por blue, eh. Me voy a blue. Yo tocaría a main, eh. A ver, le tengo aquí a la izquierda. Me... Como quieras. Me da igual. Pero dímelo ya. Qué buena. Blue, blue. Queda en blue. Ve por main, ve por main. Bueno. Main o blue. Cuélate, David. Cuélate, David. No, yo lo hago aquí. Sí. Aquí no están blue. Ponte las gafas un momento. Me las canea, eh. Lo escanea, vale. Aguanta. Ahí. Vale, planto, eh. Sí, dale, dale. Bueno, David. Bueno. Qué coño cabrón. Puto bandit. Todo se puede. Tien, me va muy lago. Solamente puede matar el a cuchillo. Que nadie de nosotros puede matarlo. Se refiere. Ah, vale. Que ha muerto el termite. El guamai está en puto main. Todo el rato. Hijo de puta desgraciado. ¿A qué parte? En... En... En la parte de... A tu izquierda. Por ahí. Porque me ha hecho respawn desde ahí. El hijo de puta. Si tira el drone te lo miro. Sigue ahí, eh. Se va. Sigue ahí, eh. En el pin. Lo tienes ahí, eh. David. Si. Que me voy a... Comir otro. Nadie. Eh, arriba. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Tienes uno arriba, eh. He matado al ese. Matado al ese. Ay. Puta tu madre. Qué susto. Relajación. 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 Pero estoy diciendo, Beru. Hay otro arriba. Relajación. Lo ha bajado. No, 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 no. Hay uno arriba. Sigue estando arriba. Relajación. Pues no me temo. Pues vale, ahora hago lo del cuchillo. Voy a hacerle un defensa porque no vale. ¿Vale que esté tumbao? Creo que sí. Los dos. Ni hueles, eh. Me estoy imaginando que estabas gritando. Ay. Blu, 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 blu. Mira. Tocado, eh. Vale, buena. Está en la derecha. Traquea play. Traquea pies. Pero... ¿Por qué no pilláis...? A ver, silencio. Ay. Joder. Cuidado, ahora el castle se rompe con nueve golpes. Eh. Ah, ¿sí? Acuérdense. Tiene cuatro casas, pero se rompe nada más. ¡Vaya! Ay, que ya tengo que subir para arriba. Voy a pegarle una droneada al lobby de cuadrado. Arriba. Voy a hacer rappel en... Voy a hacer rappel, ¿vale? Voy a hacer rappel en... Voy a hacer rappel en... Voy a quitar las dos cámaras. ¿Vale? Eh... Hay eléctrico. Tenemos... Mira, podéis flichear. El plant es mega fácil, eh. Vente, es fácil. Vale, pero... Necesito que alguien me cobra la puta puerta. Hay uno en semi-mulo, ¿vale? Escafilla. Esta... Eh... Tengo la puta mierda. Vale, ponte donde yo estoy y holdame eso. Ponte... Ponte a la izquierda y holdame... Paseo baño, por favor. Tengo escaleras, eh. ¿Puedo plantar? Sí, dale, dale. Pues voy a plantar. A chuparlo. Planta, planta. ¡Nada, déjame plantar! ¡Tío! ¡Injusticia! Por un móvil. Primero... Que no me lo quitan... O sea... No, no, que... Segundo, te lo quitan. Tercero, te ponen un parte. Pero por un parte no te expulsan. Por uno, no. Te expulsan en mi instituto siempre por tres. ¿Eso es verdad? Sí, por tres. Normalmente. Vale, y de la... A la primera... Tres días. No uno. Sino tres días. Venga, hombre. A mí me impulsaron también tres días. Pero si os digo por qué me tomáis de psicópata. ¡Mierda! Bueno, me muteo. ¿Viene por detrás o lo que? Sí, detrás. Sí, detrás. Han abierto, eh. No. No sé... No sé en qué, pero han abierto ahora. Ahora sí, han abierto ahora. Hostia puta. Está el back, eh. Mosque. ¿Dónde han abierto? Hostia puta. En principal. O sea, en un garaje. Ah, pues han abierto main bridge, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay dos en main bridge. El ace y otro. Miguel, por ahí está el back. No sé si es rato. Necron, cada genera dos puntos y mandas el clip. ¿Qué veis? ¿Qué son? Hay Hidron de Twitch dentro. ¿Dentro? ¿De punto ya? Sí. Sí. Joder. Madre, miña troja ahí atrás, tío. Hay tres atrás. Bueno, dos. Chula voy, hermano. Tienes más sopa. A la derecha los dos, Taffy, ¿vale? Vale. Ahora. Ya no me acaba de pasar. Uh, justo piqueo el bridge. Ya. Me han baneado, muy bueno. Me invierto. El bot, ha sido el bot, ha sido el bot. No te rayes. Pásame, pásalo por sus errores. Joder, me permiso. ¿Ya no muerta? Necesita ayuda, Taffy. Tiene a uno en la puerta. No, en la derecha. ¿Por qué no te hace Walvo? Tienes cizadas, eh. Ya. Otro, otro desde el bridge. De la bridge. Sí, ni le peguéis, ni le peguéis, ni le peguéis. Detrás en garaje, Mozzie. Detrás. Ya, ya. Aprovecha para coger una posi mejor. Fíchate para atrás, que es mejor. Detrás, ahí. Corre, corre. Que se viene ya. Se ha tirado... No sé por dónde. La escala es detrás. Sí, está atrás, eh, Bandit. ¿Te gusta el Valorant? Sí, no me disgusta. Cuidado que eso se te ve mucho. Está a la puerta a la derecha. Ahí te tiene prioridad, Bandit. Tiene que entrar a plantar, eh. Tiene que entrar a plantar, eh. Sí. A suerte. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya me quedo aquí, ahi. Toma. A dos han por culo, percao. Yo sí que se hace respawn. Está ahí intentando matar a Cuchillo. No, 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 no. osea se que el reto esta lograo osea se los 500 bits hay que tirarlos vale uno en quintuples espera ya esta todos muertos pero tio que es esto has hecho al equipo entero cabra bueno menos a uno tu que le has dicho lo de esto 500 bits venga va vamos suscríbete 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 suscríbete